Buen día Miriam, buen día David, muchísimas gracias como siempre por la comunicación. No, por favor, queríamos comunicarnos con usted porque usted es miembro de una comisión muy importante en la legislatura tucumana que es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en donde están estudiando justamente el presupuesto 20-24 de la provincia. ¿Se va a aprobar o no? ¿Ya tiene dictamen favorable de la comisión? No, finalmente ya ayer se firmó el dictamen, fue acompañado, digamos, por la firma dentro de lo que es la comisión, por los legisladores oficialistas, no hay dictamen por minoría, pero sí seguramente el debate parlamentario dejará muy evidente lo que son los bloques políticos más que la discusión presupuestaria sobre lo que implica las expectativas al futuro presupuesto 20-24. Simplemente cada uno va a plantear dentro de lo que son los bloques políticos en el Parlamento los distintos bloques como para diferenciarse en la discusión, pero no así, entiendo yo, al no haber un dictamen por minoría, dentro de lo que es la comisión no hay argumento técnico, simplemente va a ser presentaciones de bloques políticos. Claro, ahora, ¿esto quiere decir que ya está en condiciones el presupuesto de bajar para la próxima sesión, que sería la semana que viene? Entiendo que el presupuesto estaría para ser discutido en la sesión ya el próximo jueves, esta semana, o sea, dentro de 48 horas aproximadamente. Bien, ah, bien, bárbaro, entonces el jueves ya tendría la provincia entonces el presupuesto. Ahora, pregunto, en el presupuesto entonces, el nuevo presupuesto, porque recordemos que había sido girado en su momento la legislatura, volvió al Poder Ejecutivo y volvió ya con esta fuerte restricción del gasto de aproximadamente 220 mil millones de pesos, ¿es así? Así es, y también un replanteo, quiero, fruto del diálogo, del trabajo consensuado de las distintas partes, fue recibido el Ministerio Público Fiscal dentro del seno de la comisión y se pudo articular una reunión en el marco de este trabajo, más allá de agradecerle la predisposición del Ejecutivo Provincial, estuvo también presente, miembros del Ministerio de Hacienda de la provincia y pudo adaptarse, tuvo una modificatoria presupuestaria en lo que implica el Ministerio Público Fiscal debido a la... no habían sido... para mostrar más eficiente eficaz el trabajo de este Ministerio en áreas como el narcomenudeo o la tecnología necesaria para llevar adelante todo lo que son las investigaciones, los insumos para, casualmente, la situación de poder combatir el narcomenudeo, una herramienta muy importante que tiene hoy la provincia de Tucumán. Y en virtud de esto, bueno, seguramente la ley de LDS será tratada y aprobada, que es lo que corresponde, no puede haber un Ejecutivo sin presupuesto vigente para trabajar con mucha esperanza, mucha expectativa. Creo que no hay presupuesto, no hubo presupuesto con tanta esperanza, más que con números, con tanta... o sea, para darte un mítico, el Ministro de Economía de la provincia planteaba, primero que plantea un cambio de paradigma de lo que venían siendo los presupuestos, plantea de que no se va a hacer, no se hizo un presupuesto en base a la actualización inflacionaria de partida, sino a la presunción de ingresos que va a tener la provincia. Punto importante. Pero si además de eso pudiéramos plantear, o hubiese planteado una situación netamente inflacionaria, lo previsto dentro de este presupuesto fue de un 104%. Por eso hablo de expectativa, distancia, que por ley correspondía que se mandara en el tiempo y forma como fue enviado. Este presupuesto que luego fue retirado para volver a ajustar alguna partida por el gobernador Juan de Ojalto. En su asunción, el presidente Milley anuncia un proceso de hiperinflación con inflación en más del 300%. Es más, lo acaba de confirmar incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, ¿no? Hace minutos lo escuchábamos que tenía, que se anteponía, anuncio que sin duda algunos eran muy positivos por parte del Ministro de Economía de la Nación, Caputo, que operaba hoy a la tarde. Exactamente. Pero ya lo está dando un visto. Entonces, ante la comparación interanual podemos decir claro, perdón, el presupuesto en la comparación interinstitucional, hablando como instituciones la Nación y la provincia, este es un presupuesto que tenía de la provincia muchas expectativas puestas, muchas esperanzas, que los anuncios del Ejecutivo Nacional acaban de tirar esos números y se expectatizan muy por debajo de lo previsto. Por lo tanto, podemos hablar de un Ejecutivo de la provincia con un presupuesto ultra austero, con eficiencia y con numerosos recortes, porque ese planteo de diferencia de más de 200 puntos como mínimo que plantea ya el presidente Milley, sin duda alguna, habla de un achique importantísimo. Brutal. Con un achique en términos, con expectativas, en términos de comparación del 100 al 300. Tal cual. En términos de comparación de un achique en el presupuesto 2023, yo estimo de unos 60 puntos. Para que dimensionemos las diferencias, por eso estamos hablando de un presupuesto ultra austero y de un presupuesto con muchísimas esperanzas positivas, más allá del anuncio con tanta negatividad del presidente Milley en cuanto a las especulaciones y a las expectativas. Y ahora vienen desde la secuencia de los distintos ministros estableciendo estas mismas políticas. Bueno, vamos a esperar entonces a ver los anuncios, porque el presupuesto de la provincia de alguna manera está, ha sido analizado por ustedes en función de ese escenario que está anunciando el presidente Javier Milley. Pero bueno, después vamos a ver cómo impacta. Yo, David, te hablo que el presupuesto va a tener una discusión, sino netamente políticas, de bloques políticos dentro de la legislatura, porque no hay comparativo para la discusión al respecto. Lo que vamos a tener es la diferenciación de bloques en virtud del discurso del presupuesto, pero nada más que eso. Por eso es una discusión netamente política, de los nuestros presidenciales de bloques políticos, no así la composición propia del presupuesto. Bien, bueno, vamos a estar todos. La verdad que todos estamos así como muy atentos, con expectativas y con incertidumbre. Recién nos decía incluso un empresario, en función de los anuncios que se van a hacer hoy a las 5 de la tarde, pero que ya preanuncian una poda muy importante en recursos del Estado. Así que, entonces, para este jueves ya sería tratado el presupuesto en la legislatura tucumana. Así es. ¿Permitir, David? Por favor. Simplemente, espero, yo escuché mucho que hablaban de que a la misma aplicación de recetas vamos a obtener los mismos resultados por parte del actual presidente. Y no es una crítica. Han sido poderosamente que tenga una excelente administración y que podamos dejar atrás en los tiempos difíciles. Simplemente, siguiendo la historia, cuando escuchamos del Rodrigazo y de las medidas que tomó dentro del parámetro Rodrigazo, un momento difícil de la Argentina, veamos las medidas que tomó, tracemos un paralelo con las que propone el actual presidente y veamos los resultados. Rememorando sus palabras. A la aplicación de los mismos remedios, de las mismas recetas, igual resultado. Veamos cómo, qué medidas propició e impulsó el Rodrigazo y cuáles fueron los resultados. Esperemos que a la Argentina le vaya muy bien a pesar de estos antecedentes y que podamos salir adelante porque los argentinos nos merecemos un país mejor para donde vivir y vamos a trabajar para eso. Espero que el que tome las decisiones, tome lo mejor pensando en la totalidad de los argentinos y no en sectores, porque ese es el deber del Estado, trabajar por todos y por su de maneras, por aquellos que tienen las problemáticas sociales irresueltas. Simplemente. Bien, esperemos que así sea. Carlos, muchas gracias por este contacto con el EB12. No, muchísimas gracias. Gracias a la equipe de la EB12, como siempre. Hasta pronto, que tengas buen día. Estuvimos delegando con Carlos Najar, legislador tucumano.